Sí es difícil, pero pues he tratado de estar como buscando justamente sus ratitos libres. De hecho me dieron permiso para ir para hacer esta campaña. Pues no te voy a compartir los detalles, pues algo se tiene que quedar para uno. Pues afortunadamente me alcanzó en Huatulco para celebrar su cumpleaños. La aventura profesional de la guapa Irina Baeva en Qatar llegó a su fin, tras un mes viviendo en territorio árabe por motivos de trabajo. La actriz, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa Univisión, como vino el amor y soltero con hijas, por fin está de regreso en México. Al llegar a su hogar, la intérprete de 30 años, quien cuenta con casi 4 millones de seguidores, al menos en su cuenta de Instagram, se encontró con una hermosísima sorpresa que no se esperaba. La casa en la cual convive con Gabriel Soto en la Ciudad de México, estaba repleta de globos y arreglos de flores. El autor de la sorpresa obviamente fue su pareja, quien quiso tener este hermoso detalle con ella, debido a que su cumpleaños había sido recientemente y no lo habían podido celebrar juntos. Irina Baeva no dudó ni un solo segundo en presumir este martes de la sorpresa, a través de sus historias de Instagram. Con sus propias palabras, la actriz compartió diciendo, Irina etiquetando a Gabriel Soto también agregó, La más afortunada de tenerte a mi lado, mi amor. Esta nueva muestra de amor de Gabriel a Irina, echa por tierra los rumores que aseguraban que ellos tenían una posible separación. Y es que a juzgar por las imágenes y mensajes que compartió Irina, todo parece indicar que su noviazgo marcha a las mil maravillas. Desde hace meses, Gabriel Soto e Irina Baeva están en medio de rumores, de una supuesta separación y hasta la cancelación definitiva de su boda. Sin embargo, en las últimas semanas, la todavía pareja de actores ha dejado ver que ellos siguen juntos. El actor de 47 años de edad está inmerso en las grabaciones de su nueva telenovela llamada Mi Camino es a Marte, mientras que la actriz recién regresó de Qatar, país en el cual pasó cerca de un mes trabajando en un proyecto que la tenía más que emocionada. Fue durante su estancia en el país de Medio Oriente que Irina celebró su cumpleaños número 30, y a pesar de estar lejos de su prometido, este le preparó una tremenda sorpresa a su regreso. Aunque las grabaciones de la producción Mi Camino es a Marte lo tienen más que ocupado en distintas locaciones alrededor de México, Gabriel Soto le organizó un bonito detalle a su novia, decorando su hogar con globos de colores metálicos, arreglos florales y un letrero con una gran leyenda que decía ¡Feliz cumpleaños! Irina seguramente no se esperaba esta sorpresa. Además, este no fue el único detalle que el actor tuvo con su prometida. Justo en el día de su cumpleaños, el pasado 25 de octubre, Gabriel publicó un close-up de Irina en su perfil en Instagram y lo acompañó con las siguientes palabras. Birthday Girl, que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.